La poetisa niquereña Evangelina Núñez Izaguirre celebró recientemente un hito significativo en su carrera profesional, los 48 años de vida artística. Graduada de la Escuela Nacional de Instructores de Arte en el 1980, Evangelina es una personalidad de la cultura niquereña de reconocido prestigio por sus aportes al desarrollo sociocultural del territorio. Desde sus primeros pasos en el mundo de las letras hasta el presente, ha sido un faro de inspiración y creatividad para generaciones de escritores y lectores. La peña literaria Casa Habitable se convirtió en el escenario propicio para conmemorar estas más de cuatro décadas al servicio de la cultura local. Amigos, colegas y admiradores rindieron homenaje a la labor de esta hija ejemplar de la tierra niquereña que le mereció, entre sus lauros más reveladores, el Premio Provincial de Literatura 2023 y la medalla Raúl Gómez García. He trabajado incansablemente, he obtenido logros para mí, no solamente para mí, para el municipio, para la provincia. Estoy aportando, dando todo lo mejor de mí. Ayudo a todo el que puedo ayudar en el movimiento literario. Estoy agradecida infinitamente a Cultura por todos los logros que he tenido, pero que todo esto que he obtenido durante todos estos años, Cultura me dio la posibilidad de obtener esos logros. He trabajado para mi pueblo, para mi país, inclaudicablemente. Y mientras tenga fuerza voy a estar trabajando para la cultura. Evangelina Núñez Izaguirre es un pilar de la identidad cultural de Niquero, una fuente inagotable de sabiduría y creatividad que ha iluminado el camino de muchos en su búsqueda de la belleza y la verdad a través de las palabras. Realizada me siento infinitamente, porque he podido lograr muchas cosas. He publicado libros dentro y fuera del país, he tenido oportunidades de viajar fuera del país, he participado en eventos, a todas que he sido invitada y creo que me siento muy realizada. 48 años al servicio del arte y la literatura. Que su legado perdure por muchos años más, inspirando a las generaciones venideras a seguir el camino de la pasión por el arte y el compromiso con la literatura. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.